Llaman mujer escándalo porque pongo en su lugar a osconas como tú. Nada que decir de la señora porque yo soy una primera actriz. No hay por qué reconciliarse porque no hay nada, nada importante. Y no me corresponde ponernos al mismo nivel. Todo está en manos de la justicia mexicana. Nuevamente el mundo del espectáculo se encuentra rodeado de mucha polémica precisamente por esta contienda que existe entre Niurka Marcos y Cintia Clitbo. Pues recordemos que hace tan solo unos meses atrás las famosas mantienen una fuerte enemistad entre ellas y se han lanzado todo tipo de indirectas por la relación con Juan Vidal. Yo no quiero problemas pero creo que ella tampoco los querrá conmigo. Incluso fue a finales de julio cuando Cintia Clitbo estuvo mencionando que ya no quería seguir en su disputa con Niurka porque ella no se iba a poner a mercadear esto. No quiero saber nada de ella, yo lo que quiero es que ya su deuda está pagada. Recordemos que las fricciones entre las actrices comenzaron precisamente cuando Niurka Marcos decidió ponerse de parte de su actual pareja Juan Vidal. Pese incluso a que Cintia le intentó advertir de la situación que puede sucederle con Juan Vidal. Esos son chismes mi amor, no quiero entrar en chismes, no me interesan los chismes. Pues incluso Cintia le aseguró que este podía aprovecharse de su confianza y además también estuvo haciendo público un episodio que ella vivió cuando estaba con él. Pues justamente ella le prestó un dinero y luego este no se lo quería devolver. Esta vibración tan baja y tan vulgar y tan corriente a la que no pertenezco. Recordemos que fue en septiembre del año 2021 cuando justamente Juan Vidal y Cintia Clitbo estuvieron iniciando un romance. De hecho en su momento el actor comentó que ellos aparentemente se habían enamorado durante un rodaje. A mí me vale más porque yo sí lo mantendría con lo bueno que está. Sin embargo las cosas para esta pareja no terminaron nada bien y luego de seis meses de relación quedó en el pasado. De hecho al principio ellos habían anunciado que habían quedado como amigos. Pero en julio de este presente año la actriz lo estuvo imputando por una deuda de más de 60 mil pesos. Pero mientras justamente Cintia vivía en el desamor lo cierto del caso es que Juan Vidal estuvo participando en el reality show La Casa de los Famosos Dos. Lugar donde entonces aparentemente Cúpido hizo de las suyas. Pues lo que comenzó como un simple beso en el interior de la casa terminó incluso en una relación que hasta asoma a planes de boda. Incluso a pesar de todas las advertencias que Cintia Clitbo le hizo entonces a Nurka. Sin embargo a su salida de la casa de los famosos dos Nurka estuvo lanzando una cantidad de comentarios en contra de Cintia Clitbo. Precisamente donde la responsabilizaba por haber permitido el exceso de confianza por el que fue su pareja. Y mencionó que había sido entonces Clitbo la que se había equivocado al darle dinero a su joven pareja. Pues precisamente las mujeres no pueden mantener a los hombres. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.